¡Becadas! Chavas, bienvenidas al Becatlón Segunda Generación. Y el día de hoy tenemos una motivación especial con ustedes, nuestro invitado de honor, Rey Ocando. Bueno, aquí vinimos a disfrutar el domingo, a darlo todo. Les voy a dar una clase de Fitfly Dance que les va a encantar. Entonces, bueno, a lo que vinimos. ¡Qué se encuentre! ¡Qué se encuentre! ¡Qué se encuentre! La, 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 señora, bebe de las lomas. La, 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 señora, de las lomas. ¡Yo soy la señora de las lomas! ¡Becadas! Chavas, bienvenidas al Becatlón Segunda Generación. Y el día de hoy tenemos una motivación especial con ustedes, nuestro invitado de honor, Rey Ocando. Bueno, aquí vinimos a disfrutar el domingo, a darlo todo. Les voy a dar una clase de Fitfly Dance que les va a encantar. Entonces, bueno, a lo que vinimos. ¡Qué se encuentre! ¡Qué se encuentre! ¡Qué se encuentre! Bueno, lo que las chicas de acá piden, yo lo hago. Y parte, estamos muy motivados porque esta generación del Becatlón 2 viene con todo. Y dentro de una piel sana que no se trata nada más de quitar las rugas, se trata de hacer ejercicio, de que tengas la edad que tengas, tengas la flexibilidad de abrocharte las agujetas y no que llegues a los 50, que no se puedan ni agachar. Así que hay que echarle ganas. Andrea, ¿cómo ves el look del viejo lesbiano? Muy J-Low, ¿no? Muy J-Low. A mí me encanta, a mí me encanta. Para mí lo primero es la actitud. Y bueno, pararse temprano un domingo es parte de la actitud y hay que vestirse como tal. A mí me encantó. Ana, es parte muy importante de este proceso. Ana, ¿cómo ha visto a todas las becadas en este Becatlón? Así es, muchísimas gracias. Bienvenidos a Becatlón 2. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¡Bien! Ellas ya llevan una semana con su plan de alimentación y las veo más motivadas, más sonrientes, más ligeras y esperemos que eso se refleje en una mejor condición para esta clase. ¡Eso! ¡Venga! Tenemos otra invitada que nos está acompañando, mi tocaya guapísima, ¡Ale! Muchas gracias por la invitación y bueno, yo las veo todas súper motivadas y sé que los resultados van a ser excelentes. Este reto apenas comienza. ¡Bravo! Y parte muy importante también de este Becatlón número 2, segunda generación, es el coach Adrian, que no se puede quedar atrás, ¿verdad, coach? Para nada, mi Alex. La verdad es que las veo más prendidas que nunca. Me hubieran dicho y me hubiera quitado ya la playera aquí como el buen rey. ¿Sí? ¡Que se puede! ¡Que se puede! Pues yo no traigo tanta rayita, pero bueno. ¡Ah! También. ¡Uh! No te apures, también nos gustan las bolas, no te apures. ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, Becadas, pues estamos dispuestas a darlo todo en este Becatlón, así que ¿cómo dice Becadas? ¡Becadas unidas jamás serán vencidas! ¡Becadas unidas jamás serán vencidas! ¡Yo traigo la actitud! 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 ¡Florkapullo! Flor Capullo, Flor Capullo, Flor Capullo! Flor Capullo, 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 Flor Capull El capullo, el capullo, el capullo, el capullo, el capullo, los brazos o las caderas. Pues eso. Suave. Vamos con la música, disfrútenlo. Eso, subemos. Claro que eso, como anoche. Iniciación. Síguelo. Sin duda. Qué motivada, chaval. Eso. Muy bien. A los lados. Síguelo. Becadas, bienvenidas al Becadatlón Segunda Generación. Y aquí estamos con las participantoas de este becadatlón. Y bueno, pues vamos a darles la bienvenida. Yo quiero saber sus opiniones, cómo se han sentido. Pero otra cosa muy importante, la opinión de los coaches. Coach, Adrian, ¿cómo los ha visto en este proceso del entrenamiento? Hijo, súper aplicadísimos. La verdad es que cada vez avanzan más. Se ve que están haciendo la tarea bien en casa. Así que, pues cada vez vamos a ir avanzando un poquito con la intensidad. Y felicidades a todos, la verdad es que le están echando muchas, muchas ganas. Coach, ¿cree que la próxima semana podamos hacer esto más interactivo? O sea, que nos ponga a correr por todo el parque, a recoger popos, ¿algo? ¿Popos? Sí. Yo creo que siento que ya es media hora antes, pero no estaba recogiendo en el entrenamiento. Sí, sí. Vamos también con la coach, Ana, que también es muy importante. Coach, Ana, muchísimas gracias por todo el apoyo a las becadas. ¿Cómo los ha visto? Así es, muchísimas gracias. Toda la semana estuvimos respondiendo dudas, ya que siempre que uno inicia un plan de alimentación te surgen dudas. ¿Cómo prepara el arroz? ¿Qué me puedo sustituir? Lo que sea. Y la verdad, la verdad es que todas han estado muy creativas, muy participativas en varias. Ya noto varios cambios. Acá, por ejemplo, Jime, la vi y me súper impresionó. Oigan, también algo que les quiero decir. Deben de hacer su plan al pie de la letra, chicos. Son solo cuatro semanas en los que cada día cuenta y debemos de hacer que cada día valga. Sí, porque al final del día, en la suma de todos, pues va a ser... Son los puntos uno que pasó en el decatlón pasado que hicieron la diferencia entre los ganadores, ¿verdad? De este lado tenemos a Iván. Iván, ¿cómo te has sentido? La verdad, súper bien. La ha cambiado mi alimentación y me he sentido de lo mejor. He notado ya un cambio también. Antes era de que comía y se me inflamaba el estómago. Y ahorita, viendo el cambio, todo ha cambiado. Y la verdad, está súper bien. ¡Pam! Este, también muy a gusto. Igual, ya no me siento inflamada. Ya no, como dice Iván, antes comía y luego se me inflamaba el estómago y ahorita nada de eso. El ejercicio también, ya me gustó. Ya desde que voy al gimnasio y me falta todavía. Te hemos visto muy participativa en redes sociales, que si el gym, que no sé qué. Recuerden que ese es un punto también muy importante de varios. He visto historias muy bonitas. Irma, ¿cómo te sientes? ¿Qué has visto en ti? ¿Qué ha cambiado? A lo mejor no nada más físicamente, sino también psicológicamente. Pues bien, porque antes, cuando llegaba de la oficina o eso, lo único que quería era dormir. Entonces, ahorita ya estoy más activa, ya como que te dan ganas de hacer otras cosas, de salir, de visitar gente. Entonces, ya no estás así toda aletargada. Pues miren, es muy importante saberlo, Irma, porque en efecto, cuando te empiezas a motivar, pues también te empiezas a ser más productiva, más creativa. Coco, ¿cómo te sientes, Chava Becada? Yo, fantástica. La verdad es que el cambio de alimentación ha sido muy favorable en mi persona, sobre todo por las experiencias que tuve de andar probando ciertas cosas que no eran saludables para mí, y pues sí, ha cambiado mucho la alimentación. ¿Es muy importante hacer un cambio psicológico? Radical, sí, mucho. Ya la mente es otra, sí. Eso es lo padre. De este lado tenemos a Alexia. Alexia, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Súper bien, pero sí, hubo momentos así bajos al principio de que me sentía sin ganas y demás, pero en la semana ya súper bien y sí siento mucho el cambio, la verdad, poco a poco. Jime. Pues yo sensacional. Como dice Ana, yo sí he notado muchos cambios en mis pantalones, en mi uniforme que uso para ir a la escuela, la verdad es que sí. Como ellos dicen, ya me siento más ligera, con más actitud, llego con más ganas a la escuela. Pues sí, ya he notado muchos cambios y creo que lo más importante es no perder de vista nuestro objetivo porque todo es mental. Hola. Alida. Hola, bueno, pues a mí realmente me ha costado, sí, me ha costado mucho, mucho, mucho trabajo y más que nada en acoplarme en cuanto a horarios y el hacer, el tomar como un hábito, que realmente es algo que toda la gente tiene que hacer, pero es comer, tú cinco veces al día, sanamente, entonces sí ha sido difícil, pero pues bueno, no desistimos, aquí seguimos. Y lo importante de todos, bueno, de todos nuestros compañeros es que notamos cambios desde la primer semana. Entonces no necesita pasar, no sé, quince días, tres semanas, con una semana que tengas hábitos, que cambies totalmente tu estilo de vida, de verdad que van a ser muchas cosas. Y felicidades compañeros. Gracias. ¡Ari! Hola, pues yo igual me ha costado muchísimo trabajo, pues como saben tengo dos hijos, el atarearme y pues me tomo mi día, mis horas libres para poder hacer ejercicio. Ahora sí los hábitos de la comida, pues también que mis hijos comen saludables. Y pues sí me ha costado mucho, pero pues es el hacerlo, el mentalizarte que podemos hacerlo y tenemos que lograrlo y ver los cambios que todos nos motivamos. Todos nos mandamos mensaje, motivación y pues vamos a echarle para adelante. ¡Bravo! Hola, pues yo me siento mucho mejor, la verdad es que he organizado mis tiempos y lo primero que hago por las mañanas es hacer ejercicio. Y ya después de eso hago como mis actividades con mucho más ganas y hago todo como más fluido y pues lo que más me ha cambiado en mí es como el cambio de chip de la mente, como hacer las cosas con más ganas y motivación. Becadas, pues ya vieron que es muy importante que nos las apoyen en redes sociales porque eso va a ser un punto muy importante para que ellos también puedan seguir con esta motivación. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por darse la oportunidad, porque ustedes también están influenciando en más personas y eso yo se los quiero agradecer. Porque creo en el poder del positivismo, creo en el poder de que todos podemos ser influencers desde el lado positivo. Entonces, yo les agradezco a ustedes por estar aquí el día de hoy, por estar domingo tras domingo. A Adrián, a Ana, también por ser parte muy importante de este becatlón segunda generación. Y a estas becadas que nos den en casa, esperemos que nos estén, que todo sea recíproco, que lo estemos motivando, que ustedes estén contentos con el trabajo que estamos haciendo. Que se motiven al ver a todas las participantodas en este becatlón segunda generación. Y a todas ustedes, pues muchas felicidades y un aplauso para ustedes. Gracias.